A la sociedad de Casarense para que se conozca más en profundidad las distintas facetas de la organización más grande del mundo en servicio humanitario con presencia en más de 200 países contribuyendo a fomentar la paz del mundo la acción para combatir las enfermedades, la pobreza, la denutrición la falta de agua potable, el deterioro del medio ambiente y aplicando elevadas normas éticas El otro propósito es apreciar el Rotary la acción para tal fin ha programado una campaña de educación vial a desarrollar durante todo el evento durante el día de hoy a cargo de técnicos en esta problemática El Rotary Club, la organización de esta jornada está a cargo del Rotary Club de Carlos Casares fundado en el año 1943 por el escribano José Seijo a sus 73 años de vida rotaria se destacan las siguientes obras al servicio pileta de natación en mi casa grande promoción de la ruta provincial 50 instalación del INTA en Carlos Casares la fundación de la sociedad rural el intercambio del grupo de estudio construcción del jardín de infantes número 906 la construcción del jardín de infantes número 907 provisión de medicamentos al hospital municipal entrega de libros escolares a todas las bibliotecas también equipamiento para el hospital municipal otorgamiento de becas, cursos a cargo de damas rotarias entrega anual de la distinción al mejor compañero de establecimientos primarios y secundarios también en el día de hoy queremos dar un fuerte aplauso para todo nuestro distrito de cargo de Carlos Casares queremos agradecer también a quienes se encuentran presentes quienes hoy nos están acompañando al intendente escribano Walter Torcho al gobernador del distrito, a Roberto Rosselló también queremos agradecer a Lisandro Perotti secretario Daniel Menente consejero directivo, a Hugo Vidal Fernández al licenciado Claudio Ruforti que también están presentes acá a Marcelo Atamirano, director de permiso de transporte del automotor al doctor Pablo Fipiano, director de políticas y seguridad vial a Alejandro Salesi, director del observatorio vial al ingeniero Fabián Isaurraldo, director de la BTV también se encuentran presentes la presidenta del honorable consejo liberante de Carlos Casares Ana Lafón la presidenta del consejo escolar Maricel García el director de producción de la municipalidad de Carlos Casares Martín Daguerre sin más, lo dejamos quien nos va a estar dando la bienvenida nuestro intendente municipal escribano Walter Torcho Buenos días, la verdad que hemos comenzado una jornada en el día de ayer sumamente interesante quiero agradecerle a todos, a los distintos clubes por su presencia muy especialmente a Julio por su visita a nuestro país y a Carlos Casares, a Roberto, a Gustavo, a cada uno de quienes fueron los que dinamizaron junto con Pablo y el Rotary de Carlos Casares esta iniciativa yo les comentaba hoy que me parece sumamente enriquecedor que tengamos la oportunidad que las instituciones salgan a la calle y muestren lo que hagan porque la institución en sí misma muchas veces no tiene o no siente esa necesidad de salir a la calle porque no le interesa muchas veces el mostrar porque lo hace de corazón, lo hace por vocación esto de combatir la polio, esto de llegar a un hospital con remedios o a una persona con una discapacidad con una silla de ruedas lo hacen simplemente por una cuestión de vocación que no sienten esa necesidad de mostrarlo como a veces lo tenemos nosotros que somos mucho más de querer mostrar lo que hacemos y en esto creo que nosotros nos estamos nutriendo de ustedes desde trabajo silencioso que hacen todo el tiempo, todo el día todos los días del año para dar respuestas a los vecinos en Carlos Casares hay infinidades de ejemplos del compromiso que ha tenido Rotary con la comunidad de la misma forma que veo a la gente del Club de Leones a quien le agradezco también la visita porque también creo que esto tiene que servir de disparador para que otras instituciones también salgan a mostrar y tengan su día en nuestra comunidad yo lo decía anoche que nada se puede hacer en forma individual que las cuestiones son colectivas que cuando todos nos unimos detrás del proyecto ese proyecto es mucho más abarcativo, más amplio y nos sentimos parte nuestra maratón solidaria y yo he tomado como referencia la que se hace en General Rodríguez quienes los felicito la verdad que no tomamos el ejemplo de ellos pero ayer cuando los veía me sentí íntimamente identificado con esa iniciativa y realmente los felicito que Rotary lo tenga como tal para una propuesta como tiene que ver con la polio nosotros lo hacemos por la salud de Carlos Casares lo hacemos básicamente por nuestro hospital municipal que es el único efector de salud no tenemos ni clínica, no tenemos sanatorio entendemos que siempre tenemos unas necesidades y con lo del año pasado compramos un tomógrafo con lo del anterior habíamos comprado un mamógrafo y siempre apostamos a mejorar cuestiones que tienen que ver y de la manera que nosotros lo sentimos, transversal es para todos la salud no tiene que ver ni con colores punípticos ni con etnias religiosas no tiene que ver con clases sociales es de todo y es como la educación cuando hablábamos hoy de otras de nuestras preocupaciones qué cosas nos interesan nos interesa todo aquello que podamos abordar sin hacer distinciones y lo hacemos con la obra pública porque cuando hacemos una cuadra de asfalto no preguntamos quién vive sino si es necesaria o cuando hacemos en un barrio Las Cloacas no nos preguntamos quién vive en ese lugar si es peronista, si es radical, si es de Cambiemos sino que es un vecino y que lo necesita y que le tenemos que dar respuesta creo que Rotary interpreta muy bien esa concepción que es la de dar de eso se trata creo que el mayor grado de de sensibilidad que una persona puede mostrar es cuando lo que prioriza es el dar y no el recibir y creo que Rotary a través de su impronta de su estilo de su forma de ejercer su tarea da continuamente sin esperar nada a cambio les agradezco que tengamos una hermosa velada y esperemos que esta sea simplemente el disparador para muchos otros Rotary Day o Día de Rotario y ojalá que también lo puedan llevar adelante en otros lugares y que me inviten muchas gracias bueno primero agradecer en nombre de mi club obviamente como dijo Walter esto es parte esto lo pensó y lo llevó adelante un equipo que circunstancialmente yo encabezo hasta hasta Julio se pudo hacer porque tenemos un distrito con fuerza porque tenemos un club local con fuerza y la verdad que eso da ganas da ganas de trabajar da ganas de hacer y cuando uno piensa en las cosas que uno puede hacer por su ciudad y le apunta a la seguridad vial que es una problemática un flagelo que tanto tantas cosas nos está contando y tantas vidas nos está contando en comunidades pequeñas y salimos a pensar un evento y hablamos en el municipio y encontramos desde la figura del intendente del director de producción el apoyo permanente a esta iniciativa y hablamos con las autoridades de seguridad vial y llegaron a hacer un viaje acá para hablar con nosotros para proponernos cosas y hoy estamos viendo vamos a ver mejor dicho en un ratito la cantidad de cosas que han bajado a una ciudad relativamente chica entonces pretendemos ser la punta de lanza de un programa que al que lo hagamos extensivo a otras instituciones de nuestra comunidad y que juntos podremos podremos lograr salvar una vida va a ser muy difícil de comprobar pero si lo logramos todo todo este día todo este evento va a ser exitoso muchas gracias y los invito a ver nuestra plaza nuestros artesanos nuestros programas de seguridad de seguridad vial y ojalá en un tiempo como dijo Walter y lo vamos a invitar podremos hablar de hacer un balance exitoso de todo este evento muchas gracias por estar acá y lo vamos a invitar a ver nuestra plaza ¡Gracias! Hola, buenos días. Bueno, contanos cómo es tu nombre. Sí, ¿qué tal? El doctor Hugo Vidal Fernández pertenece a Liceba, al Instituto de Seguridad y Educación Vial. Nos acercamos especialmente porque tiene que ver con el tránsito de bicicletas, ¿no? Que en algunos lugares, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, está implementada a través de las bicicletas, pero en todos lados se anda. La pregunta es cómo se anda. Sí, desde ya. El incentivo a la utilización de la bicicleta es una medida que intenta que el vehículo particular no sea la única forma de movilidad. Pero como vos bien decís, hay una serie de normas a cumplir. En primer lugar, medidas de seguridad, utilización del casco, en lo que refiere al ciclista, además de ropa que le permita ver, ser visto por otros conductores. En lo que es el vehículo en sí mismo, la bicicleta, tener elementos que permitan la iluminación, estoy hablando de luces, reflectivos, elementos reflectivos que permitan que, al ser iluminados, puedan ser apreciados por otros conductores. Y espejos, porque muchas veces las bicicletas no vienen con espejos. Uno va a comprar una bicicleta y no tiene espejos. Y es una medida de seguridad también. ¿Esto está implementado? ¿Se ha ido modificando las normas? ¿O han quedado un poco obsoletas teniendo en cuenta, bueno, como este auge que ha tenido? Sí, en realidad lo que ha quedado obsoleto es que no se las cumple. La bicicleta es un vehículo, por lo tanto requiere mantenimiento, requiere una adecuada utilización y en muchos casos hay ciclistas que, nosotros decimos, se creen peatones con ruedas, porque no llevan a cabo las normas y las obligaciones que las normas de tránsito les obligan a cumplir. Esto es dentro de lo que es el radio de la ciudad, dentro de lo que es la parte urbana, pero aquellos que se practican ciclismo y empiezan a hacer sus entrenamientos, sus prácticas en rutas o accesos, ¿me cabe lo mismo? ¿Está permitido? ¿No se puede? Sí, en rutas está permitido siempre y cuando, como decíamos anteriormente, cumpla con las medidas de seguridad. En autopistas es donde rige una prohibición. En muchos casos los conductores de vehículos no están acostumbrados a convivir con ciclistas, por lo tanto no respetan la distancia de seguridad necesaria para que el ciclista pueda desenvolverse con seguridad. Y a su vez los ciclistas muchas veces ponen en riesgo la circulación de un vehículo porque giran sin tener en cuenta la presencia de otros vehículos. Entonces, en definitiva, yo creo que es una cuestión de educación vial que no se trata de si estamos hablando de ciclistas, motociclistas, sino de todos en general. Cada vehículo tiene sus riesgos, incluso peatonalmente. En muchos casos las sendas peatonales estén pintadas o no, el cruce por la esquina, en lugares como el de Carlos Casares y similares, uno tiende a cruzar por la mitad de la cuadra, no respetar las normas, porque se confía en que no va a pasar nada. Sin embargo, el riesgo es muy elevado y el siniestro vial se constituye en una de las principales causas de muerte en nuestro país de argentinos que pierden la vida. Tanto en la ciudad como en la ruta, la forma de andar es tipo fila india, no ir abarcando mayor espacio en la senda. Exactamente, esa es la forma ideal, pero vuelvo a repetir, siempre tiene que haber una convivencia armónica entre conductores de vehículos menores, como es el caso de una bicicleta, muy vulnerable, y otros vehículos, porque muchas veces se dan casos donde le tiran el vehículo, se le pega mucho, y en definitiva lo que está en juego es la vida humana. Si tuviera que darle un consejo a aquellos que, o una sugerencia a aquellos que somos habituales en andar en bicicleta. Bueno, yo creo que lo principal es percibir el riesgo, entender el riesgo. El riesgo es algo invisible, no está presente. Entender que un vehículo tiene una distancia de frenado. Entonces, cuidarse de un vehículo, porque todo en el tránsito se trata de cálculos, de velocidad, de tiempo y espacio, y un buen conductor de bicicleta, de vehículo, tiene que saber esas medidas de seguridad. Por eso insistimos nosotros, hay que ser buen peatón, buen conductor de bicicleta, para después ser un buen conductor de vehículo particular. No, faltaba más. Gracias. 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 Bueno, tu nombre y cargo que tenés. Axel Delolio, yo soy licenciado en prevención vial y transporte. Soy presidente de AICIC, que es un ONG sin fines de lucro, asociación para la disminución de siniestros viales. Y llevamos adelante un programa que es Mamás y Niños Seguros, que tiene que ver con cómo llevamos a los chicos adentro de los vehículos. En este caso, bueno, un sistema de retención infantil, que son las sillitas donde los tendríamos que llevar, no donde los llevamos necesariamente, sino que donde deberíamos llevarlo. Porque cuando uno habla de sistema de retención infantil, o tiene un chico de 3 años, dice, mi hijo ya es grande, lo siento en el auto, le pongo el cinturón. Lo cierto es que el cinturón está construido para un adulto de un metro y medio, no está construido para un niño de 3 años, un metro 0,7 y un metro 28. Entonces el cinturón a ese nene seguramente le va a pasar por el cuello. Cuando ancla, después si vuelve en la parte de abajo, en la parte inferior, no pasa por la cresta ilíaca, que es donde tiene que pasar, sino que pasa por los órganos blandos, por la panza. El cinturón de seguridad, recordemos, tiene que pasar por la clavícula, este huesito que está acá, que si se rompe se arregla, y por el esternón, que junto con el fémur, que está en la pierna, son dos de los huesos más fuertes que tenemos en el organismo. Entonces, si yo tengo el cinturón de seguridad bien colocado, estoy contenido ahora. Si yo tengo el cinturón de seguridad pasando por el medio de la garganta, digo, lo que va a hacer me va a dejar la traque en la parte de atrás. Entonces, para eso tenemos que adaptar el cuerpo del niño al cinturón de seguridad del adulto. ¿Cómo? Cuando tienen un año, tenemos tres grandes grupos de sillitas, que recién los veíamos. Es uno que es el huevito, el que llamamos huevito, que creo que es el más utilizado, donde llevamos a los bebés, lo ponemos dado vuelta, todos sabemos que lo ponemos dado vuelta, porque si yo lo llevo mirando para adelante, el nene no tiene musculatura cervical desarrollada, la cabeza pesa mucho, entonces, ante cualquier frenada, pum, cae la cabeza del nene y queda para abajo. Entonces, yo lo doy vuelta, si uno mira la sillita, está como reposada encima, entonces, va acostado el nene prácticamente. Es súper segura, no hay peligro de apnea, ni afixia, ni nada por el estilo. Mitos que cualquier pediatra te tiraría abajo en cuatro segundos. Cuando el nene tiene más de un año, año y pico, yo siempre recomiendo lo mismo, justamente, de hablar tanto con pediatras. No hay diferencia entre un nene de 12 meses y uno de 12 meses y dos días. Entonces, mientras que entre y entre cómodo, tampoco me hagas un matambre de bebé, pero mientras que entre cómodo, siempre llévalo en el huevito. Cuando crecen y ya no entra más en el huevito, sí hay que pasar al otro gran grupo, que es el grupo 1. Esa sillita que va mirando para adelante, que ya es erguida, anclamos la sillita en el auto, con el cinturón de seguridad, con algún tipo de anclaje extranjero, como puede ser el Isofix, o el Latch. Y después ponemos al niño, y ahí sí, la silla trae propios arneses, entonces, ajustamos al nene a la silla y la silla al auto. A los cuatro años, digamos, siguen creciendo los chicos, tienen esa pequeña costumbre. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos el cinturón de seguridad? No, porque como te dije al principio, el cinturón de seguridad está preparado para un adulto de un metro y medio. Entonces, le adaptamos el cuerpo del nene al cinturón de seguridad del adulto. ¿Cómo? Con lo que se llama un booster con respaldo entre los cuatro y los seis años, a partir de los seis, siete, ya le podemos quitar el respaldo. Y lo que hace ese booster es levantar al nene y tirarlo para adelante. Entonces, el cinturón de seguridad, al estar más arriba, ya pasa por la clavícula, y como está más arriba, pasa por la cresta ilíaca y no tenemos peligro ni de lesionar la zona de la tráquea, ni de lesionar la zona abdominal, donde tenemos los órganos blandos. Tampoco es correcto pasar el cinturón de seguridad en la parte superior, que es muy frecuente. Recién lo comentaba cuando venía el intendente. Muy frecuente vos tirás el cinturón de seguridad porque, claro, le pasa por el cuello. A ver, el cinturón es inercial y funciona ante el chicotazo. Si no hay chicotazo, no funciona el cinturón. Entonces, ¿el nene qué hace? Sigue para adelante, entra una frenada o ante un choque a 32 kilómetros por hora o a 13, que es la velocidad en la que se abre un airbag, por ejemplo. Y si te contiene nada más que con la parte de abajo es como una soga que lo que va a hacer es aprisionarte todos los órganos blandos. Muchas veces vamos a dar jornadas a lugares donde ya es tarde y justamente nos llaman para dar jornadas por esta razón. A veces no. Obviamente vamos a hacer prevención como estamos haciendo prevención pero digo, el cinturón de seguridad hay que usarlo cuando uno tiene más de un metro y medio. Es siempre lo que se recomienda desde un punto de vista de la seguridad. O sea, no solamente porque uno dice no, pero yo lo llevaba, ya dejó de usar el huevito y ya está en condiciones de... que eso puede ser la mayoría de las veces que es lo que genera esa confusión. Nosotros creemos que cuando el nene cumple tres años es un adulto en miniatura. Y no es un adulto en miniatura. Hasta los 12 años los huesos son esponjosos, se rompen, son frágiles. Digo, si tiene tres años tiene que estar en una sillita de grupo uno. Si tiene cuatro, cinco, seis años tiene que usar un booster en una sillita de grupo dos con respaldo. Cuando tiene más de seis años y el nene no quiere ir al colegio y que todos los compañeritos lo gasten porque tiene la parte del respaldo, le sacamos el respaldo, le dejamos la parte de abajo que lo levanta, entonces llegamos al nene seguro, no lo cargan en el colegio, pero por sobre todas las cosas estamos seguros de que el nene va al colegio o vuelve a casa y si llegamos a chocar o tenemos alguna frenada brusca con el auto, no importa, llegamos a casa de todos modos. De todos modos, y es importante que tomemos conciencia, a veces los padres nos quedamos con que no pasa nada, sí, flaco, pasa, a ver, estas cosas pasan y por eso hay tanta cultura en otros países con respecto al uso de este tipo de dispositivos y en Argentina creo que es como que yo estoy convencido que tenemos que madurar e ir en pos de empezar a utilizar este tipo de dispositivos porque es lo único que le va a dar seguridad a un nene adentro de un auto, es como un casco arriba de una moto. ¿Qué te salva si te caes? Porque en cualquier momento podés tener un siniestro. ¿Qué te salva en una moto? Un casco. ¿Qué te salva en una bici? Un casco. Si vas como acompañante en el auto y tenés 35 años el cinturón de seguridad. Ahora, si tenés 3, 4, 5 años te salva el sistema de retención infantil. Algunos señalan que es costoso, pero, digo, bueno, habría que buscarle la vuelta, no sé si a través de la automotriz o de qué, si pueden ir implementando para que esto, como se han ido implementando siendo obligatorias algunas medidas de seguridad en los vehículos para determinadas, bueno, gente que diga, mira, busco un auto porque tengo chicos que ese auto esté, por lo menos, venga con el equipamiento para poder utilizarlo. Exactamente, es cierto lo que decís y cada vez que uno va a un consejo deliberante a tratar una norma o a decir, che, vamos a tratar de poner esto un poquito más en boga, lo primero que aparecen son los taxistas por un lado porque dicen a nosotros no nos metan adentro y lo otro que aparece es el tema del costo. Sí, es cierto, una sillita capaz que una sillita buena porque yo siempre te voy a recomendar que compres algo extranjero porque lo de afuera no por detrimento de la industria nacional sino lo nacional no tiene norma. Lo extranjero viene fabricado con norma, vos querés hacer una sillita tenés que cumplir estrictas normas, pasar por un montón de test, el de acá argentina no, le inyecta con un plástico y se acabó. Entonces, por eso siempre digo compren un producto homologado, los productos homologados hoy en Argentina son extranjeros. Te das cuenta por una etiqueta que es amarilla que viene de Brasil, por una etiqueta naranja que viene de Europa, por una etiqueta redondita amarillo y negro, FMBSS213 dice que viene de Estados Unidos y de Canadá. ¿Es caro? Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿cuánto sale el celular que tenés en el bolsillo? Porque si vos tenés un celular de 3, 4, 5 lucas en el bolsillo, táctil y qué sé yo, para avisarle, sí, a la maestra, mirá que llega tarde 5 minutos el nene, no me vengas a decir que no tenés plata, no tenés 2 lucas y media para comprarte una sillita para llevar seguro a tu hijo. Yo he hecho muchísimas jornadas con hospitales pediátricos, la verdad que el año pasado recorrimos 57 localidades dentro del marco del programa, muchas veces con hospitales y el, a ver, por ejemplo, el 70% de las camas de uno de los 3 hospitales más importantes de la capital federal, el hospital Niño Ricardo Gutiérrez, con respecto a lo que, el 70%, 7 de cada 10, los traumatizados que están en esas camas vienen del tránsito. Digo, ¿no tenemos que aprender algo? 7 de cada 10, a ver, no te estoy diciendo que una cama, no, a ver, estamos hablando de algo que es realmente importante, el traumatismo, los chicos traumatizados en el tránsito son muchos, se pueden prevenir, sí, ¿cómo? No llevándolos de a 25 arriba de una moto, no llevándolos de a 2 arriba de una bicicleta, no llevándolos adelante en el auto, menos si tenés airbag, no llevándolos a UPA, llevándolos en el sistema de retención cuando andamos en auto, cruzando por la esquina, digo, cosas que todos sabemos, que no todos hacemos, la solución no hay, la seguridad vial, yo siempre digo, no es, ¿de qué trabajas? ¿de seguridad vial? ¿qué? ¿que vendés vacunas? No, la seguridad vial no es un producto, no se vende, la seguridad vial, es cierta esa frase, la hacemos entre todos y todos tenemos que comprometernos un poquito, papá cuando agarra y termina de mirar la nota este dice, bueno, ¿qué hago? vas a cruzar la calle y no cruzas por la mitad de la cuadra, pero andate a la esquina, que aprende el nene a cruzar por la esquina, porque vos no te das cuenta, pero el nene está aprendiendo a cruzar más la calle, cuando tenga 9 años va a cruzar más la calle, es petiso, si hay un auto estacionado y quiere mirar para allá por si viene algún auto, no lo va a ver, no tiene el campo de audición ni el campo visual desarrollado, igual que un adulto, el nene tiene el campo visual menos desarrollado, entonces, si gira así, no ve todo lo que está desde este punto hasta allá, y si viene un auto entre este campo y el allá, no lo va a ver, y cuando lo atropellen con 9 años vamos a salir todos a la calle y vamos a decir, ay, viste lo que pasó, venía seguro que venía rápido el auto, a ver, ¿quién fue el que le enseñó a cruzar mal al chico? antes el nene cruzaba de la mano con papá y cruzaba seguro, cuando tienen 9 años siguen cruzando como aprendieron, mal, entonces ahí es cuando te digo, todos podemos hacer algo para cambiar la cultura, recién hablaba con un par de madres y me decían, ay, sí, yo tengo un año y medio, tengo que comprarle la silla, ¿qué esperás? ¿hasta cuándo vas a esperar? Mirá que si te pasa algo en esta semana y no le compraste la sillita, ya no va a hacer falta que te compres la sillita, ahí es cuando te digo, tenemos que madurar como sociedad en materia de seguridad vial, hay países que se han desarrollado, te pongo un ejemplo clarito, España hace 20 años estaban igual que nosotros en cantidad de muertos, en 2005 se ponen a trabajar muy fuerte en todo lo que es seguridad vial, en el 90 tenían 307 muertos menores de 14 años dentro de vehículos, es decir, por no usar sillita, en el 2010, 20 años después, tenían 60, digo, creo que tenemos que aprender de los que hicieron las cosas diferentes, de 300 a 60 hay una diferencia importante, yo cuando veo, recién ahí está la gente de la agencia, digo, hicieron 3 estadísticas, 2011, 2012, 2013, en 2011 el sistema de retención infantil se usaba en un 26.2%, en 2012 se usaba en un 29%, en 2013 se usaba un 33.7%, a ver, como conclusión, 7 pibes de cada 10 se afan de milagro, de no romperse la cabeza contra el parabrisa, ¿qué estamos esperando? ¿que sea tu hijo? ahí es cuando yo digo, tenemos que madurar, y cuando digo tenemos que madurar no hablo de los extraterrestres que viven en Marte, hablo de los que vivimos acá en Carlos Casares, hablo de nosotros, porque cuando contamos muertos, contamos lesionados, no salimos a otros países, no tienen orejitas puntiagudas, ojitos saltones, no, no, son seres humanos, en general somos nosotros mismos, que no nos dimos cuenta, veníamos acá nomás, y te chocó uno que no venía de acá nomás, o que estaba borracho, o lo que sea, y vos estabas haciendo todo bien, y cuando te tocaron de costado el nene golpeó la cabeza contra la ventanilla lateral, se le rompió un vasito y ya, y ¿cómo venía el nene? venía suelto, porque es muy inquieto, bueno, ahí es cuando digo, hay que madurar, tenemos que madurar, y el momento de madurar es hoy, así que, si tenés que comprar una sillita, fijate el celular que tenés en el bolsillo, y bueno, si tenés auto, compras la sillita. Gracias, en charla. con gente de la BTV, bueno, contarnos un poco, si bien sabemos que, mucha gente lo hace, porque dice, no, si no, no podemos circular, pero tiene otras cuestiones, explicarle un poco a la gente en qué consiste. Bueno, fundamentalmente, creo que todas las personas que viven en la provincia de Buenos Aires, y tienen un vehículo para circular, saben que de la existencia, lo que es la verificación técnica vehicular, y nosotros quisiéramos desde acá, y humildemente para la gente, Carlos Casares, y todos los que se han acercado por este evento acá, que conozcan los beneficios que tiene realmente hacer una verificación técnica vehicular. Pero en este caso, y en este stand, lo que trajimos es una moto, porque si bien el hombre que usa el auto, en algún momento del año se va a acordar, y va a decir, bueno, tengo que salir a la ruta, y quiero andar tranquilo, y hace la BTV, no vemos que esté pasando lo mismo con las motos, que también, legalmente, tienen exactamente la misma obligación, que hacer el tema de la verificación técnica de esos vehículos. Por eso, trajimos junto con técnicos de acá, de la localidad vecina de Pegoajó, donde está la planta BTV, la intención de acercarles en muestra a una moto, para que los chicos les muestren a los que se acerquen y se interesen, cuáles son los elementos que se verifican en una BTV, en el caso de una moto. Y lo más importante, qué pasa si no están esos elementos, o si esos elementos no están en condiciones. Lo que va a pasar es que queremos mostrarles que van a estar en riesgo al circular. Y ahí no estamos hablando de la manera en que se conduce una moto, que es otro tema que también es peligroso, la manera en que los jóvenes a veces conducen a alta velocidad, de contramano, haciendo zigzag, haciendo maniobras, wheelie, etcétera, que terminan derivándose al hospital y a veces, muchas veces, mucho peor. Entonces, básicamente, es esto, queremos mostrarles, inclusive a través de unos videos educativos, conceptos de seguridad vial para la conducción de la moto y hablando de la moto propiamente dicha como un vehículo, cuáles son esos elementos que tenemos que tener en cuenta y que de ninguna manera pueden estar en malas condiciones. Por ejemplo, los neumáticos, el espejo, el sistema de amortiguación, los frenos, iluminación, todo lo que van a ver en uno de los banners que tenemos acá al costado, que son los elementos de seguridad principalmente que tiene la moto. O sea, algunos de ellos, como los frenos, que son fundamentales, es de imaginarse que si no están en buenas condiciones al momento de llegar una boca a calle lo van a necesitar y si no frenan va a tener un choque o un siniestro vial seguro. Después el tema de hacerse ver, o sea, el tema de las luces y ver por dónde está. Debe ser costoso los focos, me parece, las lamparitas porque la mayoría andan sin luces. No, justamente no y no hay nada que sea más caro que las lesiones que puede sufrir una persona. Decir eso porque uno cuando anda recorre y las luces de las motos brillan por su ausencia. Justamente no brillan, claro, la idea es que brillen y la ausencia hace que no brillen precisamente. Es verdad, sí, a veces nos reímos pero es lo que pasa en el común denominador de lo que vemos en la calle, ni más ni menos. Esperemos que a partir de esto la gente empiece a tomar un poquito de conciencia, se interese, se acerque y que sepan que cuando vean móviles de BTV como los que tenemos acá que son para hacer controles aún en vía pública, no traten de escapar como que fueran delincuentes. No, lo que queremos hacer es a través de esto prevención, precisamente. O sea, no solamente que al cumplir la ley sepa la gente que lo que está haciendo es cuidar su vida y la de muchas otras personas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Tú no me tenés alguna tarjetita? No, no me dieron, pero... Gracias a ustedes걸 tú. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Ahora llega el momento del movimiento, del meneo. ¿Conocen el bravura ustedes? ¿Cómo se hace con el bravura? Sacame el carbón, ¿eh? Pero ahora va a venir el Ana Sofí, que súper, súper, súper sabe. Estamos preparados para recibir al Ana Sofí, pero desde la India. Tres, cuatro, tres, dos, uno, Ana Sofí. ¡Fuerte el aplauso! ¡Dos hula hula! ¡Tremendo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Fuerte, fuerte el aplauso Y ahora le dicen a la mamá o al papá o al tío o al abuelo Si le dice ¿Me presté una tijera? Sí Los días de lluvia Entonces hacen así, mirá Agárralo así Cortás una línea Es difícil, eh Una línea derecha Así ¿La ven? ¿La ven a la línea derecha? ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? Agárralo con esa mano hacia arriba Le hacé un cajito con la tijera así ¿Ven? Que queda un cachito ahí ¿Qué le hace? Al otro Lo da vuelta y le hace Después lo juntas Lo juntas Y queda así ¿Lo ven? ¿Lo viste? Te queda así ¿Ves? ¿Ves? Después lo agarrás con un lápiz Lo pintás Y lo tirás para arriba Y dirá ¡Ve que la magia! ¿Hay siete, pibe? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Quién quiere un montón? Agarren, agarren y llévenselo para las casitas Agarren, agarren Hay cinco nomás Hay cinco nomás, ¿eh? O seis El que no agarró El que no agarró Mira que agarra Caramelo ¡Ve que sí! ¡Ve que sí! ¡Ve que sí! ¡Ve que sí! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! 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 Las Lolas ¡Sapo Pasado! ¿La ven? Vamos a pasar ese adelante ¡Vení, vení que no se ve bien! Vamos a pasar acá arriba Y ahora sí, esta parte es tuya ¡Sapo Pasado! Yo me ven de piernas y empiezo a hacer un movimiento que es allí Y le dicen ¡Sapo Pasado! ¡Muchas! 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 ¡Esa! A base de juego se va prendiendo ¡Muchas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muchas! 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 Hace más de un siglo que Rotary comenzó a hacer historia y a trabajar en pos de un planeta más unido. Desde su fundación en 1905 se ha abocado a la solución de algunos de los problemas del mundo de hoy. Rotary se compone de más de un millón de socios, entre los cuales encontrarás a vecinos, amigos y líderes comunitarios que unidos impulsan el club de Carlos Cazares que participó en la 24ª edición de la Fiesta Nacional del Tirazol. Fuerte el aplauso para Itatito Organo junto a su mis tirazolito, Julia Sánchez. Estaba acompañada a alguien que se metió dentro de la pasarela y bueno, es así, ¿qué va a ser? Y él tiene también su lugar. Claro, claro. Si supiamos cómo se llama, lo podemos llamar para que se venga. No se quiere bajar. Sí, sí, se va a bajar, ahí se va a bajar. Bueno, le agradecemos a Itatito Organo que ha representado en la fiesta y además a mi girazolito. Ahí nomás una fotito, a ver, qué linda sonrisa tiene. Recordemos los nombres. Itatito Organo y su mis girazolito, Julia Sánchez. Gracias a ella por participar y por el compromiso que siempre me... ...8. Se ofrece una amplia variedad de pijamas y conjuntos deportivos para niños, adolescentes y adultos. No me olvides con prendas de excelente calidad y diseño para todos los estilos y modelos, combinando texturas y colores de las marcas, Lucia Méndez, Pink, Elemento y muchas más que seguramente dejan a todas las niñas muy pero muy bellas. En la pasarela Sofía Alba, que fue elegida segunda princesa de la fiesta zonal del ladrillo. Muy bien, recordamos que no me olvides, está en la avenida 9 de julio 28, aquí en la ciudad de Carlos Cazares. Seguimos. ¿Cuál es el villano podemos salir a la calle? Sí, ¿no? Más para la calle que para entre casa. Bueno, y aquí empezamos a conocer las tendencias del verano, del invierno, perdón, del verano ya era muy... No, ya pasó. Tengo ganas de calor. Estamos en otoño e invierno, César. Muy bien, otoño, invierno, otoño que ni siquiera... No. Nada. Prepárense porque me parece que la semana que viene se viene el frío. Bueno, estamos conociendo todas las prendas de No Me Olvides. No Me Olvides, en la avenida 9 de julio 28, combinando texturas, colores, promes, lucidamente, pink, elementos, madamea, one step, arlen y muchas más. Muy bien, estoy viendo mucho azul. Me parece, ¿se viene el azul? Sí. Usted de colores, adesélvenme porque si no... No, eso es mirá, mirá, mirá este color. Eso que es fucsia o rosa. Esto es fucsia y negro. Muy bien. Bueno, el negro sí lo distingo, Gisela. Yo por tu duda. No, 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 está bien. Pero este es de esos colores, colores marcos. Celina Olavarría, Reina E. Muy bien, seguimos aquí con esta primera pasada, este desfile del Rotary con No Me Olvides, que está en la avenida 9 de julio 28, todas las prendas que podés conseguir si te das una vueltita por allí, con la avenida 9 de julio, aquí en Carlos Cazares. Ahora sí, que se venga el frío. Ahora que se venga, sí. Así cualquiera. Así cualquiera. Lo atás con... Las morejitas. Sí. Excelente. Muy bien. Eso sí para entre casas. Si no te veo caminando por la calle Griselda. No me olvides, la primera pasada aquí en la ciudad de Carlos Cazares, en este domingo y 4 de abril. ¿Vos decís que yo no voy a quedar bien si me pongo eso y salgo a la calle? Yo soy un amigo, te digo que no. Bueno, sí. No te diría que sí. Muy bien, también la combinación del azul aquí, presente en las calzas. Eso que venga el frío es más. Volar puede venir. ¿Eh? Con varias marcas que también Cazares. Las chicas que están desfilando para no me olvides, mi simpatía, fiesta de elegancia de la fiesta nacional del girasol, Celeste Fernández, primera princesa de carnavales de Smith, Sofía Alba, segunda princesa de carnavales de Smith, Sol Cid, reina carnavales de Smith y Brenda Velázquez. Smith se vino con todo este año. Está muy bien. Bueno, mira, y hay regalitos también, ¿eh? Atención, súmense, acérquense a la pasarela porque hay regalitos para todos. Las etiquetas que están. Mirá vos. Mirá. Sofía. Muy bien. ¿Para quién es? Ahí hay regalitos, bueno, de a uno porque hay para todos, sino vamos a generar una distancia. Gracias a cada una de las chicas que también hoy... Muchas gracias. Nos despedimos a las chicas. Un fuerte aplauso para las chicas. No me olvides, en Avenida 9 de Julio 28. Un puntito para el final. Mucho color igualmente también, ¿no? Corrernos juntos, nosotros no tenemos que correr. Sí, sí. Para recibir a Siva, entonces, aquí en esta presentación, segunda. La encontramos en MyFu 218. Con ropa, calzado y accesorios para bebés, niños y adolescentes. Siva es representante de las exclusivas marcas. Grisino, Piopa, Elefantino, Zupa, Queen Juana, Cómo Quieres Que Te Quiera, Boutin, Mistral Junior y muchas más. Muy bien. Todas unas modelos ellas y una sonrisa amplia. No solamente tienen que mostrar la ropa, sino la sonrisa. La sinfacidad. En este momento ellos están vendiendo la ropa. Exacto. Y además, viste, cuando uno te da una vuelta por el local. Bueno. Acá estamos. Acá están. Mirá. Todos los colores mostrando a las chicas. Chicas felices. Saquito de piel. Despacito. Le vamos a pedir que pase más despacito. Pero si no, no pueden ver, claro. Es que pasa que están un poquito asustadas. Bueno, muy bien, muy bien. Así, mucho color también en Siva para niños. Obviamente mostrando. Muy bien. Han aprendido. Han tenido pasada en la pasarela estas chicas. Sí, ¿no? Sí, estas chicas también. La cara me parece que la conozco. Está muy bien. Estamos en la segunda presentación de la segunda casa. Y estamos hablando de Siva Niños. En Maipú 218. Una combinación el verde y el rosa. Muy lindas las niñas que están pasando hoy aquí. Veo que estás conociendo los colores. Si, da poquito. Si, da poquito. Si, da poquito. Por eso estoy al lado suyo. Que me enseñen. Muy bien. ¿Ese bordó o es otro... Bordó. Algo vino. Obispo. O tinto. Obispo. ¿Viste? ¿Viste que te decía? Color obispo. Color obispo era. Muy bien. Aquí continuamos. Ropa de vestir. Qué linda. Esto es para una fiesta. Sí, más de fiesta, ¿no? Muy bien. Así estamos. Bueno, mirá. Recibiendo a todos los niños. Los más peques también. Desfilando. Qué linda ella. Fuerte el aplauso. Es muy chiquita. Sigo niños. ¿Vieron cómo se animó? Recordemos que lo encontrás en Maipú 218. De Carlos Cazares. Muy serio. Allí encontrás todas las marcas exclusivas. Como Piopa, como Elefantino, como Zupa. ¡Aplausos! Muchas gracias. Esa era la tendencia. Era otoño-invierno. Ahora sí. Aprendí, aprendí. Ahí va. Déjeme contar de estas chiquitas. Dentro de 10 años, 8. Muy bien, muy bien. Ninguna va a ser postulante para la fiesta del Tirazol. ¿Por qué no? No. 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 No.